Corazón, vos me engañaste, no es que no te comprendí. Pensé que no la quería y hoy veo que no es así, pensé que no la quería y hoy veo que no es así. Si yo pudiera luchar para terminar y así mostrarles en gran al que olvido y que olvidar. Y así mostrarles en gran al que olvido y que olvidamos. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!